Algo bonito aquí, San Miguel, Tenancín o Tlaxcala, la música que nace en Puebla, en Cholula, la música donde, bueno, pues arreglamos todos los temas, nos hacen el favor de compartirnoslas. Vamos a entregarles el tema, se llama El Pasito Peruano. ¡Cumbia! ¡Vamos a ver la pareja! ¡Vamos a ver el tema, nos dice! ¡Pasito! ¡Vamos a ver la pareja, se llama El Pasito Peruano, para todas las bandas presentes que bailan cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Pásala! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ven los acuerriones! ¡Y esa guitarrita! ¡El Pasito Peruano! ¡Siempre en carrusel! ¡Buena! Yo soy carruselero de Colasa. ¡A que pinchate más! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Qué bonito cumbia! ¡Cumbia! ¡Estas horas de diciembre! ¡Estas horas de diciembre! ¡Asito Peruano! ¡Ay! ¡Con quien! ¡El, el, 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 el papi, papi chul! ¡Ese tipo saludito para el tío! ¡La güera! ¡Qué bonito San Gordián! ¡Eso! ¡Qué bonita rola! ¡Con mi compadre César! ¡Y somón dulce! ¡Como la azúcar en la miel! ¡Carrusel de las Américas! ¡El Pasito Peruano! Esta noche el Pasito Petrano Vamos a empezar, un abrazo, como dice, wow, que bailen todas, 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 con piel, con piel, el papi, papi chul Así empezamos hoy Vamos a ver, riquis Una cumbia que nace en Puebla Cholula para seres santos El Pasito Peruano Siempre contigo, carrusero y pasito peruano, estamos empezando San Miguel de Nancino Trascada 2021 Ay, mi madre Con las cumbias bonitas, señores Con el sueño del papi Y la de Nacer Carrera El, 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 el papi, papi chulo En cabina central En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo Y Jonathan Carrera Dale con saludo La ardilla panzona Atrizco de mis amores Que bailen todas, 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 con piel, con piel En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo Chulo desgraciado Cumbia Mi compadre el Nieves Que pasa el desgraciado Venga el sabor Cumbia 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 Sonido Sabores de goza Una cumbia sabrosa Como la bailan Con quien El, 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 el papi, papi chulo Esto se llama Si actitud le pasito peruano Un éxito de quien Un saludo al famoso Bobis Del San Martín La Pala y su amor Su pequeño Lía Con quien El, 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 el papi, papi chulo Chulo desgraciado Chulo desgraciado Una cumbia Una cumbia Que como me gusta El pasito peruano Pasito peruano Señoras, señoras, señores Déjenme decir que hoy estamos San Miguel Tenancito Tuna escala Un saludo a mí Gracias.